Ahora, 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 es el momento de seguir complaciendo a la gente, a toda la banda. A continuación, 60 minutos para consentirte y complacerte. Las consentidas del Septiboy. Tu manda, tu ordenas, ¿Qué quieres escuchar? Las consentidas del Septiboy. Por banda, 93.3. ¡Comenzamos! Claro que sí, que ahora te vamos a arrancar, las consentidas. Aquí en banda 93.3, usted recuerde que usted es el que manda. 811-6908-933, bienvenidos. Muy buenos días, mi Luis Cobarrubia, Septiboy. En las consentidas, por favor, póngame, nunca es suficiente. Con Los Ángeles Azules y Natalia Lafourcade, por favor. ¡Claro, compadre! ¡Uy, qué bárbaro, y no más! Por eso son las consentidas del Septiboy. Aquí están Los Ángeles Azules y Natalia Lafourcade. Nunca es suficiente. En el show del Septiboy, ¿Eh? ¡Consentidas! Mándame tu audio de WhatsApp, 811-6908-9333. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz. Hoy, mañana, siempre hace el fin. Mi corazón, estalla por tu amor. ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal. Acostumbrado estás tanto al amor. Que no lo ves. Yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar. Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar. No verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar. Te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos, por haber mucho llorado. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. No ha cambiado en nada mi sentir. Aunque me haces mal, te quiero a ti. Mi corazón, es daño de dolor. ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor. Que no lo ves. Yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar. Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar. No verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar. Te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos, por haber mucho llorado. De Iztapalapa para el mundo. Con amor, Los Ángeles Azules. Yo quería hacerte más feliz. Y te acostumbraste tanto a mi amor. Que mi corazón estalla de dolor. Y tú te vas jugando a enamorar. Te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. ¡Ey, no me escucho! ¿Puedes poner la rola de Cinco Locos de Bronco? Gracias. ¡Vámonos! ¡Aquí está! Esta canción de Bronco se llama Cinco Locos. En las consentidas del Sepiboy. ¿Qué o bole? ¿Sí o qué? ¿Ambos o qué? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Él acabó la tarea primero. Que todos nosotros éramos nosotros cuatro y con él. Cinco locos, cuántas veces llorando cantamos. ¿Qué noches aquellas? Hasta hicimos llorar a la luna contándole penas. Pero en el camino donde pasamos los últimos años de nuestra vida. Un día se marchó sin decirnos adiós. Juguetón como siempre se marchó simplemente en el polvo de un rayo de sol que atado decía. Yo le quisiera mandar decir que si las almas cantan canciones, que si en el cielo tienen guitarras para cantarles a los amores. Y si él me manda decir que sí, que nos separen cuatro lugares. Porque algún día cuando, no sé, volveremos a ser cuatro locos. Y si él, otra besito. Loco, el aplauso que esta gente nos regala, lo compartimos perdido. Pero en el camino donde pasamos los últimos años de nuestra vida. Juguetón como siempre se marchó simplemente en el polvo de un rayo de sol que atardecía. Yo le quisiera mandar decir que si las almas cantan canciones, que si en el cielo tienen guitarras. Para cantarles a los amores. Y si él me manda decir que sí, que nos separen cuatro lugares. Porque algún día cuando, no sé, volveremos a ser cuatro locos. Y él, otra vez cinco. Este mes vamos a echarnos el grito. Banda noventa y tres punto tres. La radio que manda. El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León garantiza la legalidad y transparencia de las elecciones de ayuntamientos, diputados locales y gobernador. Protegiendo la expresión de la ciudadanía. Trabaja permanentemente para que nuestras elecciones sean auténticas y confiables. Haciéndolo de forma transparente, imparcial, independiente y con perspectiva de género. Tribunal Electoral del Estado defiende nuestra democracia. Gracias, mamá. Hoy me levanté pensando en ti. Eres la persona más fuerte que conozco. Y estoy muy orgulloso de ti. Me siento seguro cuando estás conmigo. Y cuando sales de casa, sé que nos cuidas a todos. Te quiero mucho, mamá. La policía de Santa Catarina sí jala. ¡Hola! ¡Ay, me escucha! Soy el techo de la Casa Roja. Aquí, soy el azoteo de la Casa Amarilla. ¡Auxilio! Me estoy agritando por el calor. ¡Qué triste! A mí se me ponen aislante térmico. Y del bueno. Tu techo sufre. Protegelo fácilmente del calor con Ruf Mastic a precio especial. Ruf Mastic aislante térmico siete años por solo setecientos noventa y seis pesos. Ruf Mastic reforzado cinco años por solo seiscientos noventa y nueve pesos. En Esmart tenemos las mejores ofertas con sabor a México. Arroz extra Super Value de novecientos siete gramos a diez noventa y nueve. Harina Esmart de un kilo a ocho noventa y nueve. Frijol Pinto Esmart de setecientos cincuenta gramos a catorce noventa y nueve. Vierna de pollo con muslo fresca a veintidós noventa y nueve el kilo. Solo en Esmart. Prohibida la venta mayoristas. Habla el presidente de México. Doy gracias al pueblo de México por haber decidido por un cambio verdadero. Pero también por estarme acompañando en la transformación pacífica del país. Que significa separar al poder económico del poder político. Y que el gobierno represente a todos, atienda a todos, respete a todos. Y se le dé preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos, primero los pobres. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. Habla el presidente de México. La honestidad es lo que estimo más importante en mi vida. Y sé muy bien que solo teniendo autoridad moral, se puede tener autoridad política. Por eso estoy comprometido. Y ya empezamos a limpiar de corrupción al gobierno. Como se limpian las escaleras. De arriba para abajo. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. Estás escuchando las consentidas del Cepiboy. Por banda noventa y tres punto tres. Buen día, banda noventa y tres tres. Ahí para... Ahí les encargo la de Juliánta y Joan Sebastián. Ahí, por favor. Claro, compadito, aquí le complacemos. Aquí está Joan Sebastián. Y las consentidas. Juliánta. Ocho once seis nueve cero ocho nueve tres tres. Y ya... He andado en mil lugares, conocí, bellas ciudades. Más hoy quiero volver. Quiero volver, sí, sí, quiero volver. A ese pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser. Como añoro, como extraño mi caballo, mi rebaño y mi perro fiel. Quiero volver, sí, sí, quiero volver. Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos. Yo quiero volver. Ajú. Juliánta. Ese pueblo en la montaña que de luz, de sol, se baña cada amanecer. Conocí París, Chicago, medio mundo, he sido un vago. Más hoy quiero volver. Quiero volver, sí, sí, quiero volver. Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos. Yo quiero volver. Como extraño aquellos suelos, los cuentos de los abuelos. Como quiero volver. Quiero volver, sí, sí, quiero volver. A ese pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser. A ese pueblo en la montaña que de luz, de sol, se baña cada amanecer. A ese pueblo en la montaña que de luz, de sol, se baña cada amanecer. A ese pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser. ¡Juan Sebastián! ¿Qué onda, mi Cepi? Muy buenos días. ¿Será que me puedas poner la rola de Jamás, de Camilo Sexto? ¡Hue, hue, hue! ¡Claro, carnal! ¡Vámonos! Ahí está Camilo Sexto. Se llama Jamás, once, veintiocho, veintisiete grados. Las consentidas con el Cepi Boy. ¡Gracias! 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 piezas de cincuenta y tres noventa y nueve a solo cuarenta y siete noventa y nueve. Así es a cuarenta y siete noventa y nueve. Papel Super Value con cuatro rollos a trece noventa y nueve. Escuchó bien a trece noventa y nueve. Solo en Smart. Prohibida la venta mayoristas. Los mecánicos expertos confían en los lubricantes Valvoline para que sus motores brinden el mejor desempeño. Cada botella de Valvoline ofrece más de ciento cincuenta años de innovación y tecnología que ayuda a los motores a dar el máximo rendimiento. Un campeón usa lo mejor. Usa Valvoline. Pedidos mayoreos ochenta y tres cincuenta y uno cincuenta y seis cuarenta y siete. Celebra a México compartiendo más con un amigo Kit Telcel porque al activarlo con cien pesos te regalamos el triple de beneficios en tu paquete amigo con cuatro mil megas para navegar y más redes sociales sin límite. El mejor internet está con tu amigo Kit Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Consulta términos condiciones políticas y restricciones en Telcel punto com. Gracias a ti entregamos un total de sesenta y cinco vehículos de seguridad y recolección de basura. Más de cuarenta y cuatro mil niños tienen útiles escolares gratuitos. Beneficiamos a más de cuarenta y dos mil ciudadanos renovando parques y espacios públicos. Gracias a ti y a tu confianza, Santa Cijala. Primer informe de gobierno, Santa Catarina Cijala. En Walmart, lleva lo que quieras a precios aún más bajos y dale siempre lo mejor a tu familia. Cremas corporales Nivea de quinientos mililitros a cincuenta y nueve pesos y shampoo Head and Shoulders Poco de setecientos más ciento ochenta mililitros a ochenta y nueve pesos. En tienda o en línea, Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor. Y tiene la comisión de transparencia y anticorrupción de la Cámara de Diputados en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, llevará a cabo el diplomado presencial o en línea, políticas públicas contra la corrupción y para la rendición de cuentas. Del nueve de septiembre al dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. En el Palacio Legislativo de San Lázaro. Más información en el sitio triple W punto diplomados cámara punto com y en el correo diplomado guión bajo cámara arroba outlook punto com. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. En Smart, los tres días de frutas y verduras con sabor a México. Plátano de diecisiete noventa y nueve a solo nueve noventa y nueve el kilo. Tomates a la de primera calidad a ocho noventa y nueve el kilo. Manzana roja a dieciocho noventa y nueve el kilo. Papa blanca sin lavar a catorce noventa y nueve el kilo. Solo en Smart. Aplica restricciones. Regresamos con más éxitos en las consentidas. Noventa y tres punto tres. A ver, a ver, regresalo porque no se escuchó nada. ¿Por qué tú ábrele rápido ahí, señor? Se me antoja escuchar la de Crédense. Has visto caer la lluvia. Vámonos aquí a los Crédense, ¿en? En las consentidas noventa y tres del estado, Toñito, súbalo a mi Toñito. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know, it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain and in the sky. Nosotros como siempre. I know, it's been coming for some time. I know, I know, it's shining down down like water. I won't know, have you ever seen the rain? I won't know, have you ever seen the rain? Comin' down Sunday Yes, the day and days before The sun is cold The rain is hot I know Been that way For all my time You're forever on the door Through the circle fast and slow I know It can't stop I wonder I won't know Have you ever seen the rain? I won't know Have you ever seen the rain? Comin' down Sunday Yeah I won't know Have you ever seen the rain? I won't know Have you ever seen the rain? Comin' down I won't know Buenos días, mi sepe boy ¿Cómo andamos? A ver si me puedes poner la canción, por favor, de José Feliciano, después de ti Este... Saludos para toda la gente Bonitos y frescos días Así está tomando el güero Saludos Aquí le comparecemos, carnal Después de ti Aquí está José Feliciano En las consentidas 1137 Después de la tormenta La calma reinará Después de cada día La noche llegará Después de un día de lluvia El sol se asomará El sol se asomará Y después de ti ¿Qué? Después de ti ¿Qué? Después de cada instante El mundo mirará Después de cada instante Después de cada año Más tiempo se nos va Después de un buen amigo Otro amigo encontrarás Y después de ti ¿Qué? Después de ti ¿Qué? Después de ti No hay nada Ni sol Ni madrugada Ni lluvia Ni tormenta Ni amigos Ni esperanza Después de ti No hay nada Ni vida Hay en el alma Ni paz Que me consuele No hay nada Si tú faltas Después de haber Venido Siempre vuelves a tener Después de haber querido No lo intentas Otra vez Después de lo vivido Siempre hay un después Y después de ti ¿Qué? Después de ti ¿Qué? Después de ti No hay nada Ni sol Ni madrugada Ni sol Ni lluvia Ni tormenta Ni amigos Ni esperanza Después de ti No hay nada Ni vida Ni vida Hay en el alma Ni paz Que me consuele No hay nada Si tú faltas Después de ti No hay nada Ni sol Ni madrugada Ni lluvia Ni lluvia Ni tormenta Ni lluvia Ni esperanza Después de ti No hay nada Ni vida Hay en el alma Ni paz Que me consuele No hay nada Si tú faltas Después de ti ¿Qué? Después de ti ¿Qué? 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 Consentidas del Sepiboy Aquí está la sonora centanera Perfume de Gardenia ¿Las consentidas? ¿Cuál quieres escuchar amigo? 811-6908-933 Mándame tu audio de whatsapp Y aquí Inmediatamente te lo vamos a poner, ¿ok? Perfume de gardenias, tiene tu boca, me quisimos desde Dios, de luz en tu mirar. Tu risa es una rima, de alegres notas, se mueve en tus cabellos, cual onda se la va. Tu cuerpo es una copia de Venus, de citeres, que envidian las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma, la virginal pureza, por eso es tu belleza, de un místico cantor. Perfume de gardenias, tiene tu boca, perfume de gardenias, perfume del amor. Tu cuerpo es una copia de Venus, de citeres, que envidian las mujeres. Cuando te ven pasar, y llevas en tu alma, la virginal pureza, por eso es tu belleza, Perfume de gardenias, tiene tu boca, perfume de gardenias, perfume del amor. Este mes, vamos a echarnos el grito, banda noventa y tres punto tres, la radio que manda. El premio Emprendedores Compartamos ya está aquí. Para Compartamos Banco, su razón de ser son los clientes. Por ello, desde hace doce años crearon este evento, el cual reconoce a todas aquellas personas que con su espíritu de lucha y el apoyo de Compartamos, han logrado hacer de sus sueños grandes historias de éxito. Para que se den una idea, este evento reunirá a mil personas, reconocerá a los clientes de Compartamos que han sido una inspiración para su comunidad. Felicidades a todos los finalistas que con su trabajo diario y el apoyo de Compartamos, han llegado hasta donde están. Ingresen a Compartamos punto com punto MX para conocer todas las historias. Y si aún no siguen a Compartamos en Facebook, denle like y entérense de todos los beneficios que tienen. Compartiendo cada sueño. Hace un año escuchamos. Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad. Voy a obtener la mitad del sueldo de lo que recibe actualmente el presidente de la república. No voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya desapareció el Estado Mayor Presidencial. Los ocho mil elementos que cuidaban al presidente están en la Guardia Nacional para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. En Mesmar tenemos las mejores ofertas con sabor a México. Shampoo Caprice especialidades de setecientos cincuenta mililitros a veinticuatro noventa y nueve. Cabón Palmolive cuatro pack a treinta y cinco noventa y nueve. Solicente en sueño rocío de violetas de un litro a once noventa y nueve. Detergente de estello Super Value de novecientos gramos a catorce noventa y nueve. Solo en Esmart. Aplican restricciones. Sigan escuchando a Mi Zepi Boy en Las Consentidas. Sigan escuchando a Mi Zepi Boy aquí de parte de Mi Selvin. Aquí estamos en el pollo chelino. Soy una cancioncita, compadito, una de Conjunto Primavera. Necesito decirte, compadito, gracias. Saludos, carnal. Cariño, necesito decirte, compadito, gracias. Que en mi mundo eres muy triste, desde que te he perdido, amor, yo no sabí vivir. Que extraño mirar tu sonrisa. Y todas esas caricias, que le diste a mi alma, amor, con el corazón. Necesito decirte, que no voy a olvidarte, aunque te fuiste, porque solo soy de ti. Y para ti necesito decirte, que te estaré esperando, por si existe una posibilidad de volver. Ya sabes dónde estoy. Ya sabes dónde estoy. Un adiós. Un adiós que me duele, no hay nada que me consuele, que llevaste contigo, amor, mi felicidad. Necesito decirte, que no voy a olvidarte, aunque te fuiste, porque solo soy de ti. Y para ti necesito decirte, que te estaré esperando, por si existe una posibilidad de volver. Ya sabes dónde estoy, oh sí, mi amor, aquí te esperaré, oh sí, mi amor. Si pudieras regresar conmigo de mi parte, yo te amo, no te olvido, ven. Ah, bueno más, qué buena rol ahí para la raza de pollos chelinos, ahí en segunda avenida. Hidalgo en el centro de Guadalupe, ¿eh? A ver, ¿qué día vamos a comer ahí, mi hijo? Ahí en los pollos chelinos. Deliciosos. Vamos a continuar con las consentidas. Eh, buenos días Sepi Vamos a que pongas una canción La de dame un beso y dime adiós Y aquí no te puedo checar Ahora dime amor, claro que sí, aquí está el grupo indio Este es el día más triste Regalas a la tuñita desde arriba Si llame dame un beso y dime adiós Este es el día más triste De mi vida Te cité aquí Para darte la mala noticia Decirte que sería mejor Para los dos Y no volvernos a ver Por mis obligaciones Y el tenernos que esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches No voltees Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe Aunque te extrañe No me buscarás jamás No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar Dame un beso Y dime adiós Aunque te extrañe, aunque te extrañe, no volveré Aunque te extrañe, no me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Las consentidas del Cepimoy termina Pero te esperamos mañana para seguir complaciendo a la banda En las consentidas, banda noventa y tres punto tres Hasta la próxima